Los Ramones Hola Homero, soy George Carson No, no, no puede ser, ¿dónde encontraste ese panqué? Nunca sabremos si los Simpson se la pasan invitando celebridades O si se vuelven celebridades una vez que van a los Simpson ¿Qué diablos es esto? ¡Calla de tu! Lo que sí sabemos es que durante febrero podrás verlas a todas llegando a la cima del estrellado 30 Celebridades Simpson De lunes 11 al viernes 15, 7 de la tarde Por Fox Channel ¡Gracias!